Nacieron en el B-Punk, envueltas en oscuridad. Materia oscura, energía oscura, materia invisible, energía invisible, atención reducción, espacio en explosión. Nacieron en el B-Punk, envueltas en oscuridad. Muerte y vida, fuerza desconocida, bacteria invisible, energía invisible. Atracción, repulsión, espacio en expansión. Partículas exóticas oscuras, campo y un platón. Espacio, tiempo y estructura, materia y energía oscura. Partículas exóticas oscuras, campo y un platón. Espacio, tiempo y estructura, materia y energía oscura. El 200 total del universo, 4% de materia normal. 23% materia oscura, 73% energía oscura. Botella, materia invisible, energía invisible. Atracción, repulsión, espacio en expansión. Partículas exóticas oscura, espacio en expansión. Partículas exóticas oscura, espacio en expansión. Partículas exóticas oscura, campo y un platón. Espacio, tiempo y un platón. Espacio, tiempo y estructura, materia y energía oscura. Partículas exóticas oscura. Partículas exóticas oscura, campo y un platón. Espacio, tiempo y estructura, materia y energía oscura. Partículas exóticas oscura. Partículas exóticas oscura. Partículas exóticas. Partículas exóticas. Partículas exóticas. Partículas exóticas.